Con una inversión aproximada a los 35 millones de pesos, 97 empleos directos y 500 mil pesos mensuales de derrama económica, este miércoles por la tarde fue inaugurado en Hermosillo un novedoso gimnasio, filial de una cadena nacional por el gobernador Eduardo Buscastelo. Unas instalaciones de una inversión tan importante como esta de casi 3,5 millones de dólares para poder tener esta capacidad de instalaciones, así que eso debe ser motivo por supuesto de satisfacción para los circunstancias, para los honorenses y felicitar por supuesto a todos y cada una de las 97 personas que vivieron aquí, a todos los que hacen ejercicio, los buenos que vengan por ahí que son clientes potenciales. Durante el evento el director de la cadena de gimnasios Jorge Salomón Atala señaló que la idea es que este lugar no solo sirva para ejercitarse, sino para la convivencia familiar, sana y deportiva. El presidente de la empresa, Víctor Troncoso Navarro, señaló que prefirieron a Hermosillo sobre otras tres ciudades del norte del país por la actividad económica que registra, su desarrollo urbano, pero principalmente por su gente. Hace dos años decidimos abrir Hermosillo, no nos arrepentimos, estamos muy contentos de estar en esta ciudad y estar con gente tan bonita como todos ustedes. A nombre de Sports World, a nombre de nuestros 1,150 trabajadores, les damos la más cordial bienvenida y estamos orgullosos de estar en su ciudad. Muchísimas gracias. Después de la inauguración, los instructores realizaron una presentación musical con las distintas disciplinas deportivas que ofrecen. Presentes en el evento, el secretario de Economía en Sonora, Francisco Díaz Branolea, y el director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Carlos Rodríguez Frenner. En Noticias, José Felipe Medina.